Esta es una canción para Tiki, vamos a bailar, vamos a gozar, Sorritos, aquí está Melo Guerrero y que sabroso, este es para ti pobre, ¡Una! Playita mía, porque eres mía, te vengo a ver, alegre playita mía, porque eres mía, te vengo a ver Te vengo a contar las penas, te vengo a contar las penas, te vengo a contar las penas Que me ha causado esa cruel mujer Para el amigo Carlos Oyola, allá en Breña, Lima, la gente de Sarumía, con cariño Te contaré playa mía, lo que quería hacer me fue He llorado como un niño, he llorado como un niño, se fue ya con mi cariño y con nostalgia yo me quedé Se fue ya con mi cariño y con nostalgia yo se me fue Alegre playita mía, porque eres mía, te vengo a ver Alegre playita mía, porque eres mía, te vengo a ver Te vengo a contar las penas, te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas, que me ha causado esta cruel mujer Música Te vengo a contar las penas, que me ha causado esta televisión, que eres mía, sonido tomarplayer Música Te contaré playa mía, lo que quería, que iba a encontrar el mundo, ya sé que me fue He llorado como un niño, he llorado como un niño Se fue ya con mi cariño y con nostalgia yo me quedé Se fue ya con mi cariño y con nostalgia yo me quedé Lo tire del sabor, arena tropical Se cansaron chicos, se cansaron, se cansaron Seguimos, paramos, seguimos, paramos Seguimos, seguimos, seguimos en ambiente Seguimos, seguimos, seguimos en amor Seguimos, seguimos, seguimos en ambiente Seguimos, seguimos, seguimos en sabor Y aquel que no baila, el que no baila es porque es un aburrido, es un aburrido y no quiere, no quiere, no aprecia a Luchito Coimapé, claro. El que no baila es porque no quiere a Luchito Coimapé, ¿sí o no Lucho? Claro. Allá, el que no baila no hay chela, bueno, el que no baila no hay chela, así que chicos, el que no baila no hay chela, ni vino tampoco, ni agua. Ah, así es que vamos a bailar allá, al toque salieron por allá, así que no, buena, buena, al toque salió Wilmer, al toque salió. Ok, ahora sí, hacemos ambiente maestro, entregamos este cariño para ti, esa es una canción, Dixen. Dixen. La luna corre el oriente, alumbra el amanecer, ábreme la puerta, bebenita, que tu amante soy, bebenita, que tu amante soy. Que me des un beso yo quisiera, que me des un beso yo quisiera, y después moré, bebenita, y después moré. Que me des un beso yo quisiera, solo un beso, y después moré, bebenita, y después moré, que me lleve la muerte si quiere. La luna corre el oriente, alumbra el amanecer, ábreme la puerta, bebenita, que tu amante soy, bebenita. Que me des un beso yo quisiera, que me des un beso yo quisiera, y después moré, bebenita, y después moré, y después moré, moré por ti, bebenita. ¡Ay, no más! ¡Ale López!